¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, desde los Saiyans hasta Buu, con 35 personajes en total y algunos no tan habituales como podría ser el Dr. Gero, A-19, A-16, Darbura o Nappa. O sea, personajes que no habíamos visto jugables en la época 16 bits. El título contaba con un modo historia que iba a narrar los acontecimientos que todos conocemos, pero que tenía el gancho precisamente de poder jugar en partidas por equipos. Escogíamos a los tres y empezábamos a luchar. ¿Cómo funcionaba el sistema de juego? Pues es muy sencillo. El sistema de juego se basaba en una fórmula casi tenkaichi, en el sentido de que siempre estábamos volando. Y teníamos un botón para acercarnos, otro para alejarnos de los enemigos. Y teníamos básicamente dos botones de ataque, el de ráfagas ki y el de puñetazos. No es tan simple como parece porque con el de puñetazos, según la dirección que pulsásemos, hacíamos una combinación distinta. Incluso podíamos hacer medias lunas y conectar combos, como vais a ver más adelante. Aquí estáis viendo las introducciones de los arcos que íbamos a hacer, de los capítulos que estaban muy bien recreados. Aquí tenemos la selección de equipo, escogemos a los personajes que queremos utilizar y nos ponemos manos a la obra. Veréis que hay dos barras, una barra de ki, que es muy importante para hacer los ataques especiales, y una barra de vida. La barra de vida no se baja cuando estamos luchando normal. Es una de las particularidades que tiene este título. Aquí lo estáis viendo mientras estamos en la presentación. Básicamente, tenemos que ir golpeando a nuestro contrincante hasta que ganemos la barra Power Balance, que vais a ver aparece en la parte inferior de la pantalla. Ya veis los escenarios en 3D, muy chulos para la época, ahora queda un poco desfasado. Vale, aquí ya estamos luchando. La barra de Power Balance lo que tienes que hacer es cargarla al máximo a tu color, y entonces el juego automáticamente permite lanzar un ataque especial que es lo que daña al enemigo. O sea que cuando estamos luchando así, con golpes normales, no se baja la vida, sino que se intenta ganar la Power Balance. Es un sistema que difiere mucho de los juegos de lucha normal, pero tiene su sentido, porque al final en las grandes batallas Dragon Ball son los ataques especiales los que decidían los combates, no los puñetazos y las patadas. El juego te permitía con un solo botón cambiar al personaje que tú quisieras de tu equipo, y los otros los controlara la máquina. Si solo había un rival, todos iban a por él, y si no, se repartían. Aquí estáis viendo cómo hemos ganado la Power Balance, y Krilin va a lanzar sus discos de sierra devastadores a Nappa. Algo que se le echaba en falta era que estos Meteor Attacks o los ataques especiales no los pudiésemos escoger. Cada personaje tenía un par, alguno como Freezer tenía tres, por ejemplo, y era una lástima. Y estáis viendo que, por ejemplo, las fuerzas especiales también están. O sea que el plantel es muy completo, y sobre todo si lo tenemos en cuenta en la época, hace más de 20 años. Una curiosidad del juego. Nos permitía hacer combos, combinando secuencias normales con secuencias de medias lunas, con secuencias apuntando a distintos lados. Y eso permitía hacer el High Connect, que eran combinaciones muy largas, y que destrozaban el Power Balance del rival. O sea que no era un machacabotones al uso, aunque sí que se podía jugar como tal naturalmente. Aquí estáis viendo un poco más de historia, esta vez la de Freezer. Y os voy a contar una curiosidad que creo que es muy divertido y que está muy bien. El título tiene una serie de eventos que solo suceden en casos muy concretos. Estamos ahora en el capítulo de Freezer precisamente porque cuando luchamos con Freezer, con Goku y Krillin, si dejamos que el villano, super villano de Namek, mate a Krillin, nuestro Goku se transforma directamente en super guerrero. Aquí lo veis aquí, Goku se está apartando para que, veis, exacto, para que Freezer ataque directamente a Krillin, se lo cargue seguro con el especial. Y una vez hace eso, pues directamente nos convertimos en Super Saiyan. Sí que no hay una animación de por medio, pero está muy bien. No es el único caso, hay otros que también son bastante curiosos, como vais a ver a continuación. Aquí veis como desaparece Krillin. Y nosotros pasamos a ser Super Saiyan. Otro caso, si luchamos con Goku en la época de los androides, A-16 aparece para luchar contra él. Ya sabéis que su único objetivo es el de cargarse a Goku. Pero sí, por ejemplo, hacemos que Goku desaparezca, lo quitamos de en medio. Aquí estamos seleccionando personajes, lo quitamos de en medio, ya vais a ver ahora. Ahora, perfecto. El androide 16, como tampoco, como su único objetivo es ese, pues también se va del combate. Es algo, bueno, es un guiño que está muy bien. No nos engañemos, el tiempo le pesa y mucho a este título, como le pasa a muchos juegos tridimensionales de la época 32 bits. Y es verdad que se puede hacer un poco duro de jugar. Aunque el sistema de combate es muy sencillo, la manera de acercarte, escapar de los enemigos, cambiar de personajes y demás. Pero sí que a nivel visual, la falta de detalles que hemos visto en los escenarios, los efectos especiales son también un poco, bueno, arcaicos. Pero eso no quita que sea un título que en su momento estuvo muy, muy bien. Además tenía un reto que eran las batallas SP, que eran 30 combates donde teníamos que luchar con unos personajes concretos y contra unos enemigos concretos. Aquí estáis viendo la última, en la que se nos obliga a luchar con los tres tipos de Goku que están disponibles contra los tres tipos de Vegeta, el normal, el Saiyan y el Majin. Y eran combates realmente muy complicados. Ya estáis viendo, aquí estáis viendo precisamente un Hikone, como machacamos rápidamente. Y también estáis viendo la espectacularidad del juego. Yo creo que para la época era auténticamente brutal, aunque haya pasado el tiempo se puede apreciar, sobre todo cuando se juntan más de dos personajes en pantalla. Y vemos ahí un, bueno, puro Dragon Ball en formato videojuego, ¿no? Así que esto es todo. Dragon Ball Z Legends, un título que tenía una buena banda sonora, aunque, bueno, no era la oficial. Que permitía grandes piques con los amigos y que en su momento se avanzó mucho por el tema de los equipos, el tema de las batallas SP y el tema, pues, del formato tan original de juego. Es cierto que tenía alguna cosa mejorable. Por ejemplo, podíamos bloquear los ataques de un enemigo, pero si venían dos, solo bloqueábamos el de uno y estábamos en desventaja. Y saber gestionar esto era complicado. Pero en general yo creo que fue un juego muy atrevido y que valió mucho la pena. Así que ya lo veis, Dragon Ball Z Legends, del año 96. Hablamos en los comentarios qué os pareció el juego y qué recuerdo tenéis de él. Eso es todo chicos, chicas, nos vemos. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 Gracias.